La Escuela de Ingeniería Civil es una escuela profesional. Actualmente cuenta con un pabellón de cuatro pisos. Está formado por laboratorios cuyo equipamiento es de gran nivel. Hemos tenido ya la visita de ingenieros de diversas universidades, de costa, sierra y selva, donde nos han felicitado justamente por el hecho de contar con equipos de primer nivel. Bueno, nos encontramos en el Laboratorio de Mecánica de Suelos. Mi nombre es Walter Manuel Vázquez Tapia. En este Laboratorio de Mecánica de Suelos, nosotros determinamos las propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas del suelo. Con los diferentes equipos que contamos en el laboratorio, las propiedades físicas las realizamos con los equipos, los tamizadores electrónicos con sus respectivos tamices. También tenemos la copa de casa grande. Nos permite determinar los límites de consistencia del suelo. El equipo para el ensayo de consolidación. Este equipo para el ensayo de consolidación nos permite determinar el asentamiento de los suelos y así evitar los daños posteriores a las obras civiles. Entonces, contamos una estufa para determinar el contenido de humedad. Bueno, acá tenemos tres equipos automáticos. Son compactadores automáticos. Nos permite determinar la densidad seca máxima del suelo con el contenido óptimo de humedad. Tenemos también para diseñar las cimentaciones. Uno de los parámetros que interviene son el ángulo de fricción interna y cohesión. Tenemos el equipo corte y directo y triaxial. El equipo más resaltante de este laboratorio es el equipo triaxial. Este equipo triaxial nos permite determinar también el ángulo de fricción interna y también el ángulo de cohesión con la medición de poros y sin la medición de poros. Tenemos tres cámaras triaxiales. El sistema de aireación, el sistema de filtro, un sistema de filtro y en la parte inferior una bomba de evasión. Quien habla es José Miguel Ciso Silva, encargado del Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Escuela Académica de Ingeniería Civil. Bueno, el laboratorio actualmente cuenta con tres equipos. El primero es un equipo para hacer experimentos en hidrología. El banco de ensayos de hidrología nos permite realizar ensayos simulando lluvias para ver el tiempo de infiltración según el material que utilicemos. También nos permite ver el flujo subterráneo del agua y cómo se comporta el material, según la granulometría, según sus características físicas que tenga. Bueno, este equipo también nos permite simular lluvias con un caudal y controlar el caudal en esta parte, con el caudalímetro tubular. El equipo cuenta también con una bomba, de tal modo que nosotros podamos controlar la lluvia que queramos o podremos controlar el caudal de inundación que queramos. Este equipo nos sirve para ver el flujo del agua, llámese turbulento o laminar, utilizando diversas estructuras hidráulicas a escala, como presas, una micropresa OVE con salto esquí, y también podemos simular un flujo en un canal cerrado. Es decir, este equipo nos ayuda a hacer ensayos en flujos de canales abiertos y cerrados. El tercer equipo que tenemos acá nos sirve para calcular las pérdidas de carga por fricción en tuberías, con los diversos accesorios que se pueden encontrar en las instalaciones de agua, llámese TES, CO2, también válvulas de aguamiento, etc. Para concluir, el equipo de hidráulica cuenta con un caudalímetro sónico que nos permite calcular ya sea el caudal y la velocidad dentro de tuberías. Este equipo es uno de los más sofisticados en la región, pocos lo tienen, y la UNACH cuenta con este equipo. En conclusión, el laboratorio de hidráulica se encuentra bien implementado para que el alumno pueda desarrollar la parte práctica que se lleva en la teoría con los docentes. Hola, mi nombre es Jender Vázquez Guevara, encargado del Laboratorio de Estructuras de la Facultad de Ingeniería. En esta oportunidad quisiera presentarles un equipo moderno, automatizado, una mesa vibradora. Este es un equipo con el que los estudiantes pueden comprobar lo que son las clases teóricas llevadas en los cursos de estructuras. También pueden afianzar los conocimientos o hacer tesis de investigación respecto a novedosos sistemas estructurales, aisladores sísmicos o amortiguadores. Por ejemplo, en el caso de que una empresa o una persona quisiera construir un edificio de 5 o 10 niveles, lo que podemos hacer aquí es construirlo a pequeña escala y con una instrumentación como estos sensores de movimiento podemos registrar la respuesta de la estructura. También con esta mesa podemos simular un sismo. Tenemos un registro que podemos ingresar al software y simulamos un evento sísmico para cualquier edificación. En este laboratorio contamos con equipos de última tecnología que nos diferencia de otras universidades. Entre los equipos que contamos, los GNSS, más conocidos como el GPS diferencial, estaciones totales, teodolitos, niveles de ingeniero, eclímetros, brújulas, entre otros, que se utilizan en los cursos de topografía 1, topografía 2 y caminos y carreteras, adquiriendo conocimientos tanto teóricos como prácticos. Los estudiantes al egresar de la universidad tendrán la capacidad de elaborar estudios y ejecución para proyectos de ingeniería y proyectos de investigación, tales como obras viales, canales, represas, edificaciones, puentes, sistemas de agua potable y alcantrillado, túneles y colocación de puntos geodésicos, entre otros. Muy pronto nos estamos implementando con equipos como drones para realizar trabajos de teledetección y fotogrametría. En este laboratorio, que es el laboratorio de ensayo de materiales, contamos con una diversidad de equipos. Por ejemplo, realizamos el tema de ensayo granulométrico, con los tamizos que tenemos enfrente, que nos sirve para ver la granulometría de los materiales con los que contamos en la zona. El equipo de rotura de probetas, que nos va a ayudar a hallar la carga máxima y el esfuerzo máximo de los materiales. En este caso, los probetas de concreto, el cual nos va a ayudar a ver la resistencia del concreto en sí preparada en las obras. Tenemos la máquina de rotura de probetas cilíndricas y tenemos la máquina de rotura de vigas, para analizar el tema de flexión. También tenemos otra maquinita que tenemos por acá, que se llama Marshall, que nos ayuda a hacer ensayos para mezclas asfálticas. El clásico trombo que utilizamos en las obras para la preparación de nuestras mezclas con cemento, grava y arena. Este laboratorio de ensayo de materiales, en la actualidad cuenta con el último equipamiento que se podría pedir para una universidad. En realidad estamos a la altura de las mejores universidades del país y no tendríamos que envidiar a ninguna universidad del extranjero, quizá. Tenemos muy buen equipamiento y de última generación. Bueno, nos encontramos en un aula que forma parte del laboratorio de dibujo técnico. Aquí en esta aula se hace la parte práctica a mano y también tenemos otro laboratorio que es en computadora, donde se enseña el AutoCAD a todos los alumnos. Hay una computadora para cada alumno y donde nos encontramos en estos momentos es un ambiente, como verán, los tableros, las mesas que se cuentan, son adecuadas para hacer trabajos a mano, donde el alumno aprende a hacer bosquejos a mano que va a servir después, una vez que egresa, en el campo laboral, porque mayormente el alumno trabaja en campo, donde no hay de repente una computadora, pero ya sabe hacer los dibujos, a escalar a una medida adecuada para que los trabajos se hagan de una mejor manera. Mi nombre es Dani Bustamante Barbosa. En esta oportunidad nos encontramos en uno de los dos laboratorios de cómputo con el que cuenta la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Podemos observar que tenemos capacidad para 30 alumnos más una computadora para un docente. La plana docente también cada día se va fortaleciendo más con esto de la exigencia de las maestrías y los doctorados. Actualmente hay muchos estudiantes que han ingresado y que vienen desarrollando también sus tesis en el campo de la investigación, que nos va a llevar justamente a publicar ya nuestros primeros artículos científicos dentro del campo de la ingeniería civil, cuyos estudios se vienen desarrollando dentro de esta institución y dentro de las comunidades que forman parte de todo este entorno de esta universidad.